bueno y estamos de vuelta familia de puerto rico aquí a puerto rico gana y tengo un invitado muy muy especial que yo creo que ustedes lo conocen muy bien yo creo que ustedes lo conocen vamos a ver con ustedes julian julian hola qué está pasando julian también estás ahí con con álex si mira cuéntame cómo ha estado todo con él estás cuidando bien si yo estoy cuidando bien oye víctor lo estás haciendo excelente me encanta gracias mi panita gracias hermano gracias gracias son unos zapatos grandes de llenar pero la oportunidad de verdad que sí para nada víctor y gracias y el público que es que el público está estaba bien preocupado y realmente y estoy bien gracias a dios me dio un pequeño desgaste físico y el y el doctor pues me mandó a descansar estos días porque él no no podía me sentía bien cansado y pues estaba buscando que era y es un desgaste físico y me mandó a estar estos estos días aquí en casa pero si dios quiere ya ya mañana volvemos víctor muy bien muy bien y lo importante es que te mejores hermano que te quedes allí tranquilito que cualquier cosa pues estamos aquí debatiendo emergente tú lo sabes siempre a tu orden queremos que te mejores ok y puerto rico quiere que te mejores así que suavecito julián lo cuida bien ok gracias bueno 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 ahora si llegó el momento de la muralla eso y me dicen que esto es como esto es como un desempate y aquí hay riña mira cuéntame cuéntame jd qué pasó esto está uno a uno stefani le ganó una vez a tamara tamara le ganó una vez a stefani esta es la definitiva víctor bueno y en estos momentos es para la oportunidad de ganar 200 dólares y tenemos vía zoom vamos rapidito tenemos vía zoom a wilda wilda está por ahí a wilda a wilda a wilda a wilda esta es yadira ok yadira me escucha mira para allá muy bien muy bien yadira en estos momentos quien tú quieres que te represente en la muralla stefani o tamara stefani en estos momentos bueno ya lo saben el truquito del juego entonces a wilda le tocará con tamara no es válido la línea de abajo no es válido la última línea obviamente cuando caigan esos globos pues entonces la otra persona es la que gana ok así que estamos listos mira tengan cuidado con víctor que no le vayan a dar un cantazo hay un golpe en la muralla no 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 por eso me estoy quedando alejadito ten cuidado pero me puedo tirar un poquitito más me puedo tirar un poquito más aquí 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 estamos bueno en estos momentos vamos a darle en estos momentos así que enciende tu navidad y regala suerte con el billetazo de la lotería de puerto rico con más de seis millones seiscientos mil dólares en premios cien por ciento libres de impuestos gay incluyendo cuatro primeros premios de seiscientos mil dólares cuatro premios de 50 mil dólares y muchos más así que busca tu billete ya y regala suerte jugándole al billetazo de navidad de la lotería de puerto rico para más detalles visita la nueva y renovada página web de la lotería loterías de puertorico punto pr punto gov sorteo este 30 de diciembre bueno ahí está familia así que aguilda está con tamara yadira está con stefani estamos listos quien empieza entonces stefani tú ganaste entonces vamos para allá aquí hay pica víctor ten cuidado lo estoy diciendo me voy a echar un poquitito me voy a mantener bueno por poco se acaba el juego señores y señores vamos a ver el turno de tamara ese está fuerte está dándole con pepa ahí está bueno familia ese es el truquito si tamara le está dando y no no tumba entonces los globos le toca este fan y por lo que veo vamos a apuntar un por poco stefani está peligrando y está dando eso es una mano es un pie una mano se echaba la mano pero vamos a echar esto por ahí vamos a echarlo paladito toma ahí está mira pero esto está fuera de control señores y señores la riña es real te lo dije víctor bueno no ya veo ya mira pero tienen este juego bien mandado el desempate señores y señores por 200 dólares de lotería de puerto rico bueno 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 familia en estos momentos vamos a ver vamos a ver que tú crees se lo lleva ya diro se lo lleva vuelta mira yo no sé yo no sé está está la competencia está reñida ambas saben lo que están haciendo aquí está apretado sí vamos a ver si se los lleva o si no si se los lleva hasta amara que diga ella dirá ay 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 mira para allá mira pero le tienen el truquito bien más mira jd me gusta la rilla entre ellas como ya se miran como que hay pique hay pique vamos a ver hay batamar estudiando la muralla visto yo creo que esto está peligrando ya vamos a ver vamos a ver yo creo que no hay muchos bloques que quedan que tú sabes que hay que algo puede pasar y le están dando con ganas con ganas papá mira nervios de nervios señores y señores pero le tienen el truquito bien mandado vamos a ver ahí va este fan y yo creo que ya yo hubiese perdido ya yo también si ya cuidado 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 ay 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 sepan y ay sepan y mira lo hizo lo hizo uy como lo hizo ese tamara ese está peligroso ese está peligroso está nerviosa a menos dale fuerte como cuidado vamos a ver vamos a ver ese está peligroso ay 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 señores señores ahí va ahí va espérate ay 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 no se quiere ir no se quiere ir señoras y señores va no ahí está rompen el empate ganando en estos momentos Yadira que estaba con Stephanie fuerte el aplauso para Yadira que se sienta familia se llevó 200 dolaritos ahí felicidades así que felicidades 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 vamos inmediatamente a pasar a posterior que nos tienen algo ahí bien chévere que llegó la la postal navideña saludos hermano como estamos bien gracias a Dios y ustedes mira muy bien gracias ahí tenemos a Luis Narciso verdad que tiene la guagua decorada con luces y objetos de navidad que utiliza para llevarle alegría a las personas oye Luis ahí pueden ver en pantalla lo que tiene la guagua de Luis Luis que te que te inspiró en esto verdad en esta navidad o ya es una cosa que llevas haciéndolo por varias navidades que te inspiró a decorar tu guagua de esta manera hace tres años cuando María nos atacó había una oscuridad que no se miraba nada y en ese momento yo dije pues vamos a decorar la guagua de navidad con luces alegría y felicidad para la gente que verdaderamente había una oscuridad que no se miraba nada mira ese flow de Luis ahí no tan solo tiene la guagua decorada pero él también está decorado oye Luis tú vas por ahí en la guagua por todo Puerto Rico y también decorado tú cuando voy me levanto a las cinco de la mañana y camino para allá un rato camino para acá paro la guagua en la avenida número uno y me siento a tomar mi cafecito muy bien y la gente se separa y se toma fotos contigo ¿cómo es la dinámica? pues fíjate que gracias a Dios ¿verdad? cada vez que yo me paro donde quiera que me paro la gente toma fotografía toma video me preguntan que porque yo hice eso ¿verdad? y pues realmente para dar la alegría a los niños muy bien ¿y por qué le pusiste la postal navideña Luis? porque toda aquella persona que le saque fotografía a la guagua muy bien le puede testear a su familia a sus amigos decirles te voy a mandar una postal navideña nunca visto en Puerto Rico muy bien muy bien pues muchísimas gracias Luis gracias por estar con nosotros ya lo saben que si lo ven por ahí en la calle lo paran y se toman una foto con Luis Luis no te vayas que voy ya mismito por ahí nosotros hacemos una pausa pero ya mismito se ve el PS5 familia ya mismito volvemos con más de Puerto Rico gana no te vistas que no vas no te vistas que no vas voy a salud y vuelvo ya